¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En aquel tiempo 2015, 2016, saltó a la popularidad con aquel tema, aquel trap, a no el doble A. Se llama, quiero que me repita la ocasión, la ocasión. Desde ese entonces, Ozuna ha estado en la palestra musical, ha tenido muchísimos éxitos, álbumes que han sido exitosos, conciertos masivos, Argentina, Colombia, Chile, y de verdad, Ozuna ha sido un artista bien exitoso, y ha sido ese artista que se ha mantenido en la palestra, aunque ahora mismo Ozuna no está en su mejor momento. Tiene alrededor de un año y algo que Ozuna no está dando esos palos musicales, haciendo sí buena música, pero la gente no le está copiando como le copiaba en años anteriores. Ozuna, que es mitad dominicano, tiene mucho amor por la República Dominicana, ha colaborado con artistas de nuestro género, pero de verdad, han sido pocas, pocas las colaboraciones que han podido resaltar de Ozuna, de las colaboraciones que ha hecho con Artista en el Patio. Ozuna tiene colaboración con Kiko el Crazy y con el mismo Cherry Scone, que supuestamente vimos a Ozuna en la cabina de Leo RD, en el estudio, perdón, de Leo RD, y hay algo que viene por ahí de Ozuna y el Cherry Scone, pero como le decía, Ozuna ha colaborado con Kiko el Crazy, con Cherry Scone, en aquel tema de Bajé con Trensa, y de verdad, el tema tuvo su repercusión unos días, pero para la figura que es Ozuna, y para esa incertidumbre que tenía la gente, Ozuna, a grabar un Dembow con Kiko el Crazy, con Cherry Scone, eso va a ser un palo. De verdad, el tema, como le dije, tuvo su sonido, pero el tema no fue lo que se creía, no fue un tema duradero, fue un tema, como yo digo, de estación, duró un par de días en la calle, claro, Ozuna, un artista del nivel de Ozuna, un artista que hace alrededor de un año, firmó un contrato por alrededor de 200 millones de dólares, entonces tú esperas que una colaboración de Ozuna con un artista de RD sea un tema que dé el boom. Otra de las colaboraciones que ha hecho Ozuna o que ha realizado Ozuna con artistas dominicanos fue esa canción de Maleanteo, que primero se realizó, creo, en Puerto Rico, una versión de Puerto Rico, que es Enemigos Ocultos, donde también se hizo la versión con artistas del patio, donde ahí está Wilmer Robel, está Rocher Redé, creo que está por ahí también Chelo Chap, musicólogo, tampoco tuvo la repercusión que se esperaba que la presencia de Ozuna pudiera darle un repunte a esta canción para que sea una canción de corte internacional, no importa que sea Maleanteo. También estuvo el maestro Omega, que fue la mejor participación, el mejor palabreo, el mejor chanteo de esa participación. Uno de los últimos trabajos que Ozuna hizo en colaboración con otro artista del patio fue con Onguito Uá, que fue la diablona, ese tema salió con, como yo digo, con esa interrogante, Ozuna, Onguito Uá, en ese momento que Onguito venía de salir de la alcaldía por el problema que esto, que un problema que hubo, pero realmente la canción hizo lo que han hecho otras colaboraciones de Ozuna con Altita del patio, un sonido de par de días, ping, y la canción se cayó. Incluso esa canción de Diablona junto a Onguito Uá, venía arrastrando, venía arrastrando Morbo, por lo que le dije, Onguito sale de la alcaldía, artista patrocinado por Rocher Redé, que firma con Alofoque, el Alofoque rápidamente, usando su influencia con Ozuna, porque son panas, monta Ozuna en la canción. ¿Qué pasó con Diablona? Lo bajaron de la plataforma, volvieron y lo subieron, hicieron de esto lo que no tienen acostumbrado a hacer, pero realmente esa canción hoy en día, tú no te acuerdas de esa canción, lamentablemente. Como le dije anteriormente, Leo Redé, productor de las mayorías de palos que se han hecho del 2018 hasta la fecha de la línea de Dembow, especialmente esos palos que ha trabajado con Rocher Redé, con los piquilados y con el movimiento paralelo. Ahí vemos en pantalla, Ozuna Fee Cherry Escon, viene una colaboración de Ozuna Cherry Escon, Cherry Escon que su fuerte es el Dembow, Ozuna que es un artista versátil, puede maleantear, puede montarse en Dembow. Esperamos que esta colaboración de Ozuna y de Cherry Escon, denlo numerito, porque hay un 80% de que esta colaboración vaya a dar los numeritos, es Ozuna, Cherry Escon es un artista muy querido en la República Dominicana, todos sabemos del talento nato que tiene Cherry Escon para hacer Dembow, pero aquí viene la figura de Ozuna, que lamentablemente en varias colaboraciones o en algunas colaboraciones que ha tenido con artistas dominicanos no han dado los números. Una de esas colaboraciones que sí resaltó y que sí dio los números fue ese gran palo de Acorrer los Lakers, donde está Nicky Young, donde está este muchacho Arcángel, donde está el Alfa el Jefe. Fue una de esas colaboraciones con artistas dominicanos, pero también con Boricua, con más figuras que dio los números que tuvo el sonido en la calle. Ahora, si nos vamos a las otras colaboraciones, nos vamos a Enemigos Ocultos, falló. Si nos vamos a Baje Con Trensa, un sonido de dos días. Si nos vamos a, ¿cuál más, cuál otra colaboración de Ozuna con otro artista dominicano? Creo que es la de Honguito, la de Honguito Ua, que acaba ahora mismo de hacer el análisis, el sonido de dos días. Entonces, Ozuna tiene ahora mismo un compromiso de poder pegar un palo con un artista dominicano donde él es la figura principal, donde él es la figura principal. Me imagino que es un dembow, porque Leo RD es especialista en dembow, Cherry Escon, su fuerte, es dembow. Y Ozuna, como le dije, es un artista versátil que puede navegar en cualquier agua. No se encuentra en la mejor posición, en el mejor peak de su carrera ahora mismo, pero recordemos que Ozuna es un artista con mucho talento. Es un artista que en cualquier momento puede dar un palo musical de lo que él no tiene acostumbrado. Pero lamentablemente ahora mismo Ozuna no está en su mejor momento. Imagínate tú que este sea un palo de Ozuna y de Cherry Escon y que un dembow pueda volver a traer a Ozuna a la palestra. Le deseamos suerte y bendiciones a Cherry Escon en este proyecto de dembow junto a la dotadora humana. Y de verdad es algo que le favorece al género urbano de la República Dominicana y también le favorece a Cherry Escon, la dotadora humana. Ya ustedes saben, mi gente, el roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Comparte aquí, aquí abajo, donde yo estoy señalando, en las cajas de comentarios, haz tu comentario de cualquier análisis que tú quieres que el roble natural esté realizando. Y ya ustedes saben, mi gente, hablamos ahorita, el roble, la grasa, make money, no frame.